ELECTRONIC Luzina ramales Infamosas y famosos del barrio De New York Flores Music Es el vino Caponi Tú sabes Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando ¿Qué es tú y qué dejas y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Sé iré a tu cárcel y nunca saldrás Y si te vas amor Que te vaya bien Te doy nada más que hacer Tú sabes Tú sabes Échale Guzmán Estrella latina Como dice Quiero llorar Y me destroza Y me destroza Y me destroza Que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando ¿Qué es tú y qué dejas y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando ¿Qué es tú y qué dejas y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Gracias! 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 Gracias.